Discusiones y acuerdos a última hora fueron lo que se vivió durante más de 10 horas en la votación para la elección de los gobernadores regionales, iniciativa que es parte del proyecto de descentralización del gobierno, que finalmente fue aprobada por 25 votos a favor y 2 en contra. Yo quiero decir que estoy muy contenta con lo que sucedió ayer en el Senado cuando se aprobó el proyecto de elección popular de los intendentes regionales. La tramitación la verdad que no ha concluido y el debate tiene que seguir, pero es un buen síntoma. El pero de la discusión se centró en las reales atribuciones de la nueva autoridad electa. Lo concreto es que se sustituye al intendente por el gobernador regional, que será elegido de manera popular, por mayoría simple y durará 4 años en el cargo. Así como está, nosotros como bancada no podemos aprobar este proyecto, creemos que es un proyecto del todo insuficiente, que no resuelve el problema de la descentralización y que es más, va a generar un problema futuro, pensando que cuando la gente le pida a los intendentes alguna respuesta, estos no van a poder, al carecer de atribuciones, resolver ninguna de las solicitudes que le haga la ciudadanía. Sin embargo, no todos en la oposición piensan de la misma manera. Es abrir la puerta a seguir después traspasando funciones, traspasando direcciones a los gobiernos regionales. En ese sentido yo creo que un intendente, aunque en un principio no tenga todo el poder que nosotros creemos que debería tener, es un avance. El mayor esfuerzo del gobierno estuvo puesto en convencer a los parlamentarios del PPD, con quienes se logró un acuerdo de última hora. Se requiere también una ley de financiamiento regionales para que los gobiernos regionales tengan recursos y se requiere definir claramente las competencias que van a tener las nuevas autoridades que se eligen. Pero esto no es lo único aprobado. Además, se crea un nuevo cargo llamado delegado presidencial, que estará encargado de la coordinación y fiscalización de los servicios públicos y quien deberá informar al Ejecutivo sobre posibles faltas de los jefes regionales o Ceremis. Otra de las discusiones es sobre la fecha de la primera elección. El gobierno pretende que sea en 2017, pero todo dependerá de la disposición en el Poder Legislativo. Esto depende, después de lo aprobado ayer, depende de la rapidez con que se despache la ley de competencia de los gobernadores regionales. También es necesario que el gobierno ya tenga conversaciones con la Cámara de Diputados porque lo que nosotros queremos es que ojalá esta ley orgánica se entregue antes del fin de año. Una de las ideas que han surgido desde las comisiones de Constitución y Gobierno es que se cree una comisión mixta para tener el proyecto despachado antes de marzo y así incluir a los gobernadores en las elecciones de 2017. Josefina Salazar, CNN Chile.